Bueno, señorías, gracias señora Presidenta, sobre la cuestión que nos trae aquí hoy, nosotros aplaudimos bastante que se traen iniciativas de este tipo al Parlamento, se lo agradezco en serio, señor García Ramos, que sabe que lo estimo en su conocimiento y en su persona. Con la independencia de la posición que nosotros podamos tener sobre estos cuadros, que efectivamente no voy a repetir nada de lo que usted ha dicho, es eso, ¿no? Ya les adelanto que mi grupo está preparando una proposición para hacer llegar a este Parlamento para el ocultamiento de estos cuadros a la manera que se está haciendo en el Parlamento de Sevilla. Por si alguien se anima a adelantarse a nuestra propuesta, tienen tiempo. Entonces, sobre este tema, nosotros, por ejemplo, respecto a la exposición de motivos, descuéntenme la interrupción del Grupo Nacionalista. Voy a callar porque si tengo que opinar, vamos a olvidarla. Respecto a la exposición de motivos, brevemente, hombre, nosotros no compartimos para nada hasta lo que usted ha dicho aquí el señor Olarte Cuyen, ¿no? En primer lugar, porque creo que usted ha alejado bastante de lo que nosotros entendemos por canalidad. Nos hizo entrar por la puerta de atrás. En el modelo autonómico, estaba bastante relacionado con la negativa, aceptar una ley de iniciativa popular para la defensa de Beneguera, el señor Olarte Cuyen, y también jugó un papel bastante destacado, ¿no? En el destrozo de Tindaya. No sé si le suena a alguien la palabra Tindaya. Por lo tanto, la exposición de motivos no nos parece acertada. Esto nos parece, ¿verdad? Y después no sé qué responde. A nosotros nos interesa que en los museos, no solamente en los museos, sino también en los currículos, se exprese no solamente la idea dominante que se ha expandido y que todos percibimos respecto al exterminio, un supuesto exterminio de los huanches y de la cultura huanches y demás. Nosotros que vemos que no hubo tal exterminio, hubo un intento de exterminio, se puede aceptar la palabra de genocidio, pero genocidio, señor García Ramos, es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado. En todo caso, intento, porque como usted bien dice también en la exposición, efectivamente, la cantidad de huanches que todavía estamos vivos, estamos vivos genéticamente, aunque los genéticos no son los fundamentales de hablar, es evidente. Por lo tanto, hablar de exterminio no parece razonable. Nosotros lo que nos interesa es, fundamentalmente, que en los museos también se hable, puesto que ningún pueblo ha desaparecido de la faz de la tierra, así cual que sí, vienen unos a otros, ni los arameos, ni los indios de Estados Unidos, que se hable en esos museos, fundamentalmente, de los hechos de la conquista, desde los dos puntos de vista, lo que pasa es que el punto de vista dominante es el que todo el mundo conoce. Lo que falta es la otra parte, la visión histórica, que bastante documentación tenemos al respecto, que se hable, fundamentalmente, de la pervivencia de buena parte de la población de los aborígenes y algunos elementos de su cultura que han llegado hasta nuestros días. Que se pueden ver en cuestiones agrarias, de pastoreo, de determinados oficios, en la toponimia riquísima de never que tenemos los canarios, y que creo que está bastante poco investigada. Nos parece que lo importante de destacar en los museos es tomar la pervivencia, no solamente de toda la gente, lo genético es importante, sino fundamentalmente de la pervivencia cultural que se ha ido trasladando hasta nuestros días. Yo como gofio todos los días, señoría, mañana y noche. Creemos que los argumentos genéticos son los de menos. Lo que importa, además, también, es con esta iniciativa que nosotros proponemos, de que se hable de la pervivencia, es que no solamente nos quedemos en la historia del buen salvaje, señor García Ramos, el buen salvaje, que destaca Viera y Clavijo en su obra. Yo, con mi primer sueldo de profesor, lo primero que hice fue comprarme la historia general de las Islas Canarias de Viera y Clavijo. Se lo juro, lo primero, me fui al lema y me lo compré. Ahí se da una visión manifiesta del canario como un buen salvaje que existió antes de la conquista y después ya todo eso se acabó. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el señor Viera y Clavijo estaba inspirado en una teoría de Rousseau respecto a estas comunidades antiguas primitivas que se perdieron. Le recuerdo otro libro potente de nuestro amado, y malogrado Fernando Esteve, él tiene un libro que se llama Indigenismo, Raza y Evolución, donde hace un estudio importante, una tesis doctoral, para interpretar como otros han interpretado la cultura guante. En definitiva, creo que hay mucha gente y que ha aportado y que tenemos que empezar a construir nuestra historia también desde otros parámetros. Hay bastante bibliografía al respecto de estudios científicos y me parece que eso nos está promocionando. Por eso nosotros lo que aportamos a esta iniciativa es que se hable también de intentos de hipnocidio, porque también intentaron cargarse toda nuestra cultura, en parte lo hicieron, en parte no, en parte lo hicieron, en parte no. Y luego fundamentalmente también que se incorporen también todo esto en contenidos materiales, museográficos, pero también curriculares sobre esta pervivencia cultural. Y le voy a decir una cosa, señor, fíjese que si la conquista no ha terminado, que mientras exista personas como usted, como yo, como la señora Victoria, muchos diputados y cientos de miles de canarios, no se puede dar por concluida la conquista. Muchas gracias, señor Deni.